Tienen los ojos, tienen los ojos, tienen los ojos, tienen los ojos, ya los veo. Ah, sí, lo hicimos. Ahí tiene el canal. ¿Y qué? No, no le da a casa. Ay, no. Es malo eso, ¿por qué? Se hace realidad. ¿Ya no quiere más? La boquita, la boquita. Ay, qué bonito ese niño. ¿No le gusta la carne? Esos tamales sí se ven sabrosos. Qué rico. Es que ese sí tiene color. Ah, verás qué rico el sabor. ¿Ya no quiere carne? Ay, cómo abre la boca. Espéreme que ahorita le doy carne, pero me ha... Esa le tiene que partir, va. Y nos va a llevar un bolsito también. Vaya, abra la boca, pues. ¿Está rico, abuelo? Está rico. Ay, qué lindo. Pero todavía masticas la boca. ¿Cómo, pues, abuelo? ¿Qué quieres, pues, abuelo? ¿Tresquiento o agua? ¿Agua pura? Mi mamá es un amor, miren. Guau. Eso es sorprendente. ¿Ya lo quiere, ya? ¿Ya se llenó, abuelo? ¿Ya se llenó, abuelo? Yo, boca, me hace falta por comer. Ah. ¿Abra la boca, el último, pues? Vamos. Abra la boquita, que ahí va el avioncito. El avión. ¡Aso! Y todavía tiene bastante, abuelo. ¿Todavía le falta? Esos tamales sí se ven sabrosos. Están bien sabrosos. Hasta hambre medio ya. ¿Tiene este pelo uno? Más tarde. Más tarde. ¿Ya no, abuelo? Sí, pues. Vamos, abuelo. ¿Querías un tamalbo, Brando? No, gracias. No, va. Por aquí está Brando. Por ahí anda Brando. ¿Quién se me quedan viendo? Se venía para dentro. ¿Qué fue? Yo no me llamo así, abuelo. Yo soy mamá santo. ¿Quién se ve la abuela, abuelo? Sí, bastante. Mejor. ¿Se le durmió la mano? ¿La mano? ¿Ves? La mano. No mira, hijo. Por eso él... Yo es que dijo tengo dormida la mano. No, no reconoce a la gente. Por eso él le da tristeza. Amuel no mira, ¿verdad? Y por eso le da tristeza que él quisiera ver y reconocer a quien es el que está hablando con él. A mí me dice Andrés. ¿Cómo me dice a mí, abuelo? Por decirme Andréa. Pero él piensa que la Andréa, él dice a Andréa, a Andréa comí. Bueno, yo con esto mamá. Yo con esto. Mira que ahí todos los comió, ¿no? Sí, esos tamales tienen color y le han echado, ¿qué, ejotes? Tiene lo rojo, dulce y ejote. Sí, ya no. Bien carnudo. Bien, abuelo, ¿quieres más, abuelo? Ay, como me dice, ya no. Ya lo comió todo. Y es bien grande, abuelo. Puchita, abuelo. Está comiendo. Está bueno que coma. Ya no, dice. Ya no. Ya no hay, dice. Después ya no hay. Aprovecha, abuelo, porque ya después ya... O sea que si comer muy noche le... No se daña. Por eso tiene que comer ahorita. Se va a poner bien gordo el abuelo. Sí, mi mamá se pidió. Yo le pido a mi Dios. Todo el día me dice que me clare mi vista. Le pido a Dios que le clare la vista. Y después abra la boca, pues ya no llore. Abra la boca. Llore, pero comiendo. Hoy llora de felicidad, el abuelo. Ajá. Ya no hay ya. Ya hay el abuelo, hay más. No se preocupa. Ah, ahí me llame. Allí hay juguito también. Mañana me llame. Dale el fresquito. Mañana me llame. Ahora, abuelo. Allí me llame el abuelito de abuelo. No hay, abuelo. No hay. Vamos a comprar los huevos. Abuelito. Buah, mamá. Aquí hay jugo. Aquí hay jugo. Ahí está el fresquito. El jugo de B8. Ah, B8. Sí. Ah, del que le mandó la suscriptora quizás. Sí. ¿De parte de quién era? No te acordás. A mí me van a recorrer. Ya no quiero. Toma. Ah, ahí todavía. Toma de Betty y familia. Parte de Betty y familia fue. Ah, Betty y familia. Sí. Ahí está su fresquito, su juguito B8, Betty y familia. Beto. Beto. Ay, perdón. Perdón, Beto. Bendiciones, Beto. Bendiciones, Beto. Sí. Beto, a los Betos, ¿cuál es el nombre? Alberto. Alberto, jefa. Ah, Alberto. Sí, es el que le mandó su jugo, si las galletas y esa leche. Ah. Se lo quiere. Hoy sí, ya, ya se llenó. Sí. ¿Ya tomó el jugo? Un poco tomó. Va, abuelo, juguito, tómese el jugo. Sí, está el jugo, abuelo. Ahí está. Es que había un pejito carne. No, ya digo, ya. Aguárdeselo. No se va a gustar. Bueno, y por aquí pues va a haber fiesta. Por aquí va a haber fiesta. Así que no se vayan a perder esta hermosa fiesta. En el canal de Sandra Molina, de mi hermanita. Y hicieron una peroladota de tamales. Y por aquí. Miren nada más. Qué bendición de tamales. Hoy pues, por lo que creo, va a haber una celebración. Y por acá pues ya se está preparando la familia. Para esa hermosa celebración de alguien muy especial. Y por ahí anda el amílcar siempre al cien. Al cien siempre este. Dando la buena atención. Al abuelito. Y manteniendo limpio, ¿verdad? Y por este otro lado tienen otra perolada de tamales. Wow. Vamos a probar estos tamales. La verdad que me llamó la atención. Es que se ven con mucho color. Se ven sabrosísimos. Sí. ¿A qué hora va a empezar? A las cinco. Ah, ya casi. Como a las cuatro casi. Cuatro. Ajá. Cuatro y dos. Mira aquí. Ah, qué color. Es que ese color se ve que... Se ve que están sabrosos, por Dios. Sí. Sí. Esto va a estar bueno. Hay dos peroladas de tamales. Y hoy pues vamos a probar este... Ah, Loroco. Para los que no conocen los Lorocos y nos preguntan. Va. Espero párselo para acá. Párselo para acá. Sí. Algunos me han preguntado qué es el Loroco Isaías en privado. Ah, sí. Yo les he mandado fotos. Aquí este está tierno, pero es riquísimo. Mmm. Este tamal sí tiene sabor. Sí, sí se mira de buen color. ¿Tamal lo hizo doña Martina, mamá? Lo hizo la suegra, mi mamá Martina y la chicha. Y traen el este. Aprovecha. Que la quieres tú. La quieres tú. Ay, mamá. ¿Qué pasa? Tú, digo yo. Es que aquí baja bastante tú. ¿Vas que sí? Ah, sí. Pasa bastante tú. Miren, miren, miren qué rico. Miren qué sabroso. Esto, esto sí. Un tamal de estos sí pago yo siete quetzales. Vaya ahí le da diez, doña Santa. ¡Hala! Y la pierna entera. La pierna entera. Pierna en pedazos. Brando. Sí. Es que, bueno. Que debía bajar el perón. Sí, no puede ser el cuerpo bien. No. A mí es caro. No puede ser el cuerpo. Para que este... Este, este... Este tiene sabor a chumpe. A... Es que... Sí. A cómo se llama, a guajolote o pavo, como le llaman. Es esto. Guajolote. Eso es. Este es el chumpipe. 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 Ajá. Ahí vale. Sí, como en otros lugares le llaman igual, ¿verdad? ¿Qué tal, Liseías? Del uno al diez. Calidad. Sesenta. Cien. Ah, pero no es igual, los cien. Sí, pues, sí, se miran de buen color, la consistencia está buena, está durito y lleva pedazos completos, nada que. Hombre. Riquísimo. Riquísimo. Esto lo hizo, eh, doña Sonia lo hizo. Entre todas las chitas, doña Sonia y la hermana Martín. Y las flores ayudan a amarrar, las santa, las flores, colaboraron. Yo colaboré también porque ayudé también. ¿Tienes ayudando? Yo colaboré también por ahí también. Ahí cada quien tiene sus tips. Sí, un poquito, cada quien colaboramos ahí. Buen sabor, buen sabor. Un tamal simple no tiene grasa. Y lo mejor, el pedazo. Carnudo, babos. Así me gustan los tamales a mí, bien carnudos. Porque cuando uno los va a comprar, no le echan carne. Un huesito les echan. Sí. Un huesito les echan, va ahí todo pálido, sin sabor. Sí, como ahorita todo está caro, por eso. Unos come más bien haciéndolos juntos, pero comprándolos no. No, no salen buenos. Sí. Este escabeche está rico. Riquísimo. Claro, guay. Está caro. Y... Aceite va, aceite. Y esto es lo que les falta también a los que vienen tamales. Hacer el escabeche y regalar una bolsita. Ah. Ya todo está caro. Todo está caro. Sí. ¿Hoy no dan chile así en los lugares? ¿Para qué no? ¿Qué? ¿No dan chile? Ah, solo puro tamal le venden a uno. Ahí vienen los primeros invitados. Este primero. Bueno, este tamal está riquísimo. Al cien. Y la verdad que esto va a estar buenísimo. Esto va a estar... No me van a perder. Buenísimo. Así que quieren ver lo que se va a hacer acá. Acá, ahí con mi hermana Sandra Molina. Ella va a estar presentando lo que hoy se va a hacer. Así que, llegamos al final. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.